¿Qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a ver qué vemos. Si no se han suscrito al canal, les recomiendo que lo hagan para que les avisen automático cuando tengamos un nuevo video. Y pues bueno, esta semana les quiero hacer una recomendación sobre una serie que acaban de subir hace poquito a Netflix. Es una serie que viene desde Noruega, es de terror, está bastante interesante y se llama Blood Drive. Si a ustedes les gusta el género del terror, a lo mejor les puede parecer un poco más de suspenso o que el terror es un poquito light, pero si a ustedes les gustan las películas de terror y no son muy exigentes, la verdad se la van a pasar muy bien y sí se va a sacar unos buenos gustos. Como les digo, esta serie viene desde Noruega y pues vamos a hablar un poquito de ella. Blood Drive está dirigida por Gietil Indenrad. Consta de seis capítulos de aproximadamente media hora cada uno. En cada episodio podemos ver una historia diferente que inicia y termina en el mismo capítulo, es decir, no tiene ninguna continuidad. El único lazo que tiene cada uno de ellos es el intro en el que vemos a los protagonistas de la historia que viajan en el mismo autobús y se van bajando de uno por uno. Para los que vieron Black Mirror, el formato puede ser muy parecido, pero sin ser tan futurista y con una calidad un poco menor. En lo personal, también me recordó una serie que veía en mi infancia ni que lo dio ni que muchos a lo mejor recuerdan. Esta serie es ¿Le temes a la oscuridad? Pero obviamente con un tono mucho más adulto y mucho más sangrienta. En Blood Drive hay capítulos muy entretenidos, oscuros y con un buen grado de terror, pero otros que dejan un poco que desear y llegan a ser un poco predecibles. Tal vez los capítulos podrían ser más largos y así la historia y los personajes podrían desarrollarse un poco más, haciéndolo un poco más interesante. Los efectos especiales y el maquillaje corren a cargo de las maquillistas Fibaro y Stinghagen. Las escenas de horror están muy bien logradas, los prostéticos se ven de mucha calidad. Logran impresionarte con todo lo que hacen en los golpes, las cortadas, algunas mutilaciones, el uso de la sangre y en general todo el departamento de maquillaje. Abajo en la descripción les dejo sus redes sociales para que vean el gran trabajo de estos artistas y la sigan. Pues bueno, en conclusión, Blood Drive es una serie, está muy bien hecha, los efectos especiales están muy bien logrados, el guión está padre, las actuaciones están muy bien, la producción está muy buena, se ve de mucha calidad, pero hay que decirlo, la verdad es que esta serie, a pesar de que es más o menos como la misma línea que Black Mirror, no está a ese nivel y si eres como muy fan del género del terror, te va a parecer un poco predecible, tal vez los capítulos son un poco cortos y podrían desarrollarse un poquito mejor, pero si no eres muy exigente con este género, pero la verdad lo disfrutas mucho, esta serie va a cumplir muy bien con tus expectativas, te digo, si tiene algunas situaciones que te van a causar un poquito de incomodidad, los efectos van a estar perfectos y la verdad para un fin de semana, un panatón cortito, está muy buena, con una botanita junto te la vas a pasar muy bien y pues dale una oportunidad, déjame en los comentarios si hay otra serie de terror que te guste, alguna película que sea nueva, que la verdad cumpla con tus expectativas, dímelo, aquí lo comentamos, la vemos para que varios lo conozcamos y pues es todo, recuerden seguirme en las redes sociales, suscríbanse al canal y nos vemos la otra semana a ver qué vemos, hasta luego.